Buenas tardes, yo soy Adriana Beltrán y les doy la bienvenida a una capacitación más de Dotlali Ser Esencial. El día de hoy veremos algunos tips y conoceremos cómo limpiando nuestra casa podemos dañar o beneficiar nuestra salud. Comenzamos. Hay dos fuentes importantes de tóxicos. El primero de ellos es la limpieza del hogar y el segundo es el cuidado personal. Son las dos fuentes más importantes de tóxicos en nuestra vida y en nuestra casa están por todos lados, en los baños, en la cocina, en la madera cuando la limpiamos, en la ropa, con los detergentes, los pisos, los vidrios. Entonces, también por ejemplo en el cuidado personal, mientras algunas compañías hacen productos que son seguros para comer, otras eligen utilizar conocidos carcinógenos o toxinas del desarrollo como el alquitrán o el acetato de plomo. El alquitrán es como el chapopote y de hecho lo utilizan en algunos shampoos. El acetato de plomo es el que se utiliza para teñir el cabello, o sea que aguas. Hay productos que son más naturales como de henna para pintar el cabello. Entonces, bueno, nada más les doy ese tip para que eviten tener estos tóxicos en su vida. Cuando estos tóxicos químicos son utilizados en artículos cosméticos, los desafíos que tiene el cuerpo para desecharlos son muy altos. O sea que, pues sí, tengan cuidado con eso. No sé qué pasó, qué no pasa. No pasa la otra positiva. Ok, este tipo de tóxicos son difícilmente localizados en los controles de pruebas y son la base de diversos productos, así como la harina es un ingrediente del pan. Imagínense, o sea, es como, por ejemplo, uno de ellos, o sea, se utilizan, por ejemplo, para que no salgan hongos al producto. Otro es para que, por ejemplo, en el caso de las cuestiones para la cara, ¿no? O para que saque espuma o para que, justamente para que no le sacan, salgan hongos o se de echen a perder, que huelan mal. Entonces, todos estos tóxicos se los ponen. Y, pues nosotros los estamos, nuestro cuerpo los está absorbiendo, nuestro cuerpo los está, se está intoxicando. Entonces, están en productos de cuidado personal que penetran en la piel y algunos los chupamos desde nuestros labios o manos. Y aquí les pongo en la imagen, o sea, muchos labiales tienen estos productos tóxicos. O sea, que aquí también los quiero invitar a todos, a todas, a que vean qué tienen los productos que ustedes consumen. Hay una, hay una frase, o bueno, hay una manera como llamarle a estas personas, consumidor inteligente. Hay que ser consumidores inteligentes, saber qué hay en todos los productos que consumimos. Entonces, bueno, en todos los productos de belleza, pues les sugiero que sí vean en las etiquetas qué es lo que tienen. Hay muchas marcas, muchísimas marcas. Bueno, obviamente son más las que no lo tienen, pero hay varias marcas que trabajan productos más naturales. Datos impactantes. Diariamente utilizamos unos 30 productos de limpieza e higiene personal con un promedio de 10 ingredientes químicos. Una vez escuché algo que me pareció, la verdad, muy, pues quizá un poquito, un poquito extremo, pero en teoría todo lo que nos untamos, lo que nos ponemos, tendríamos que darle un, podríamos darle una lengüetada. O sea, así es como nos los estamos untando en la piel o en los labios o en la cara, este, podría, tendríamos que poderle dar una lengüetada así para chuparlo y comerlo, porque es lo mismo que estamos haciendo, untándolo en nuestra piel, ¿ok? Entonces, nuevamente insisto, vean esas etiquetas y vean qué contienen los productos que están consumiendo. Una de las causas principales de alergias y asma es la carga tóxica que está en casa y también es agravante de los síntomas en casos de personas con padecimientos neurológicos u hormonales. Esta liga de YouTube se las voy a poner, bueno, toda esta presentación se las voy a pasar en el chat para que ustedes la puedan tener. Todas las ligas ahí están y toda la información. Entonces, para que se concentren en la presentación y no se distraigan tomando foto de pantalla. También la vamos a subir al YouTube para que puedan consultarla. Fíjense bien, en los limpiadores del hogar, los limpiadores para inodoro, ácido hidroclorhídrico, es irritante para los ojos, piel y quemarán la garganta si se ingiere. Abrientador para muebles de madera, destilados del petróleo, o sea, lo que contienen son destilados del petróleo, amoníaco, nafta, microbenceno y fenol. Estos pueden irritar la piel, ojos, garganta y pulmones. Aquí yo los quiero invitar a que cuando limpien ustedes los muebles de madera, cierren ustedes su casa, cierren ventanas, cierren puertas, traten de mantenerlo, pues sí, como hermético y ustedes van a oler, ustedes solitas me van a decir a qué huele. Huele a petróleo. Entonces, pues bueno, obviamente pues ustedes pueden ver que es un tóxico. Uno de los más usados es el tres en uno para muebles y les quiero platicar que yo hace poco mis tijeras para la jardinería estaban ya como medio oxidadas y como duritas y saqué el tres en uno para metal, para hidratarlas y me cayó un poco en la mano porque, o sea, como que lo puse en las tijeras y se llenó un poquito más del, o sea, el mango de la tijera y entonces me cayó en la mano. Se los prometo, se los juro que la mano, la piel de la mano me estuvo ardiendo como dos o tres días. De verdad, ustedes pruébenlo. O sea, si ustedes no me creen, pruébenlo. Detergentes. Tienen amoníaco, glicol, etileno, acetato monobutil, hipoclorito de sodio y o fosfato de trisodio. Pueden irritar la piel, ojos, nariz y garganta. Son altamente venenosos si se consumen internamente para humanos y para animales. Aquí los invito también a que hagan una, a que quien tenga mascotas, hagan una revisión visual de las huellitas de sus mascotas, a ver si no las tienen descarapeladas. Y si están descarapeladas, pues, esta es una indicación de que, pues, quizá sus mascotas se están viendo intoxicadas con estos ingredientes químicos. O sea, al trapear y todo esto, ¿no? Desodorante ambiental. Tienen forma de hido, destilados del petróleo, dicloro, benzeno y propulsores de aerosol que causan cáncer y daños al cerebro. Son irritantes y altamente flamables. Aquí, por ejemplo, pues, bueno, lo ideal es usar nuestro difusor, ¿ok? No usar los desodorantes ambientales. En el cuidado personal podemos encontrar ingredientes como el lauryl sulfato de sodio que se utiliza en jabones y shampoos para, por sus propiedades, para producir espuma. En Suzuki lo desaconsejan porque puede contener dioxano, un compuesto cancerígeno. El triclosan, que es muy usado en jabones, pastas de dientes y desodorantes, se sospecha que interfiere con las funciones hormonales y en Europa lo han declarado muy tóxico para los organismos acuáticos. Forma de hidos o el formol se utiliza como conservante para los cosméticos y varios estudios lo han conectado con la aparición de cáncer, irritaciones, asma y problemas reproductivos. Los parabenos, los famosos parabenos, son usados como conservadores por sus propiedades bactericidas y fungicidas. Un estudio encontró alto porcentaje de parabenos en mujeres con cáncer de mama. Estos parabenos, yo les voy a ser honestas, yo me metí a investigar qué onda con los parabenos y de entrada no se encuentra información. O sea, pues ahora sí que a las farmacéuticas y a todas estas empresas no les conviene que esta información sea, que salga a la vista pública. O sea, de hecho, está aprobado por la FDA como que no es tan dañino. Pero ya si busca uno en el internet, se da uno cuenta y encuentra, empieza uno a, o sea, digamos que cuando le teclen parabenos o daños de los parabenos, daños en la piel o daños en el humano, en las primeras páginas que les aparezcan no le den clic, busquen más abajo porque son las que aparecen realmente estudios, estos estudios en los que las mujeres con cáncer después, bueno, que fallecieron, se les hace la autopsia y encuentran que el cuerpo no pudo eliminar los parabenos. O sea, circularon los parabenos en su cuerpo y nunca los pudo desechar. Y aquí, espero que vean mi, espero que me vean en la pantalla. Aquí tengo una crema que hace mucho no la uso, pero bueno, guardé este envase porque es una marca bastante conocida, es una marca comercial. Y les voy a acercar esto. Pero, fíjense lo que dice aquí, dice sin parabenos. O sea, es una marca que preocupándose por nuestra salud, aquí especifica que no tiene parabenos, por algo ha de ser, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. El petrolátum ha sido declarado como cancerígeno y la exposición a estos compuestos durante el embarazo está relacionado a un menor desarrollo intelectual y a la aparición del asma en el niño. Entonces, bueno, esta información, de hecho, hay muchos más ingredientes, tanto en cuestiones de limpieza como en el cuidado personal. Solamente elegí algunos para no saturarlos. Y esta información yo la tomé de una presentación, que nos hizo una química de nuestro equipo, una persona dedicada a esto, ¿no? A estudiar los químicos en este tipo de productos. ¡Ay! Me pasé. Bueno, entonces, bibliografía. Si quieren saber un poquito más acerca de esto, aquí les pongo tres libros que yo encontré. El amarillo dice, vive más y mejor reduciendo tóxicos y contaminantes ambientales. El segundo, que es Limpios hasta la muerte de Pat Thomas, Cleaning Yourself to Death. Ese solamente lo encontré en inglés, en Amazon. Es una guía que reúne descripciones, explicaciones y advertencias sobre la presencia de sustancias químicas peligrosas en artículos de aseo personal y de limpieza doméstica. Fíjense bien el título. Limpios hasta la muerte. O sea, nosotros mismos nos estamos intoxicando. O sea, por querer estar súper limpios, nos estamos intoxicando. Y bueno, el último libro dice, Libérate de tóxicos. Es una guía para evitar los disruptores endócrinos. Las personas que tengan problemas hormonales, por ejemplo, de la tiroides, que está muy enfocada a cuestiones hormonales, bueno, pues se pueden conseguir este libro que quizá les sea de ayuda para investigar más. No se queden con la información que les estoy dando. Ustedes busquen más información. Nuevas opciones de limpieza. Vinagre blanco. Y bueno, aquí puse nuevas, entre comillas, porque antes de la revolución industrial, era lo que se usaba. O sea, ahora desde la revolución industrial, claro, pues nos venden que huele más rico, que limpia mejor, que bla, 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 bla. Y la verdad es que antes nuestras abuelitas, o sea, mi abuelita, es que no fue mi abuelita, pero fue una persona mayor, no me acuerdo quién fue, me decía, bueno, tú te crees muy innovadora, según tú, por presentar este tipo de información, pero, o sea, con estos ingredientes se ha limpiado toda la vida. Y también les quiero comentar algo que vi, que escuché en una presentación de otra chica de la red endoterra. Ella nos platicaba que ella padece de asma y, asma y, ahorita me acuerdo, de asma y alergias, de asma y alergias. Y es de familia, o sea, su mamá tiene asma y alergias, sus hermanos tienen asma y alergias, o sea, es una familia de asma y alergias. Y ella, en su casa, siempre han limpiado con este tipo de ingredientes, el vinagre, el bicarbonato de sodio, jabón de castilla, etcétera. Y ella decía, ella, pues, como que iba a la escuela y se daba cuenta que, pues, la ropa de sus amigas olía rico. Y la de ella, no. O sea, olía, pues, neutro, no olía nada. Y, pues, bueno, cuando conoció los aceites esenciales de doTERRA, fue como la más feliz, porque, pues, pudo agregar estos aromas a lo que ya ella de por sí usaba para limpiar su casa. Ahora le agregó los aromas, ¿no? De los aceites esenciales, que es lo que vienen en nuestros limpiadores. Entonces, estas son las opciones de limpieza que les voy a proponer para que tomen nota. Recuerden que les voy a pasar la presentación aquí al final en el chat para que ustedes puedan bajarla y tengan toda esta información para que no se distraigan. Limpiador de cocina. Van a poner 10 gotas de limón, 2 cucharadas de vinagre blanco, una taza de agua de filtro y van a hacerlo en un atomizador de 250 mililitros. En este caso particular, normalmente se recomiendan usar frascos de vidrio, pero esta es una opinión personal y, bueno, cada quien, o sea, utilícelos como cada quien guste. Este, los cítricos sacan como las, sacan, o sea, de hecho, la tapita se empieza a decolorar, o sea, como que les quita, les saca un poquito de tóxicos al plástico, pero no lo vamos a ingerir. Entonces, bueno, yo sí uso de plástico para esto de la cocina, para esto de la limpieza, porque no lo voy a ingerir y porque a mí también me da cosa que se cae y se puede uno cortar, etcétera, ¿no? Está uno manejando en la cocina como agua y cosas, o se le puede uno resbalar. Pero bueno, esa es una cuestión personal. Pueden utilizar uno de vidrio, pero bueno, con 10 gotitas ustedes ya pueden tener esto. ¿Qué beneficios he visto yo? Los, los trapos de la cocina normalmente, y se los digo en serio, o sea, nos acostumbramos a que huelan a poscahuado, a que huelan como a feo, o sea, nos acostumbramos. De hecho, cuando voy a, cuando voy a casa de otras personas y les ayudo en la cocina, así de, ay, bueno, ya terminamos de comer, lo que sea, y les ayudo en la cocina, es así de, o sea, el trapo siempre huele horrible. Bueno, pues eso es lo que yo he encontrado con esta mezcla, que el trapo ya no huele feo, ya no huele a hongos. El vinagre ayuda a eso. El, el vinagre, el vinagre blanco desinfecta, neutraliza mal los olores y combate plagas. O sea, aparte de eso, bueno, yo tenía una plaguita de, de, de hormigas, que, pues, sí usé un, un, un spray que me recomendó Rodrigo Aladro, de pimienta, con casia y varios aceites para repelerlas. Menta también tenía. Y, pero ya me he seguido con el de cocina, con este que ven esta receta y no han regresado. O sea que, bueno, quizá también ha ayudado un poco que el, que el vinagre banco las ahuyenta. ¿Ok? Entonces, limpiador de cocina, pruébenlo, es facilísimo, pueden reciclar cualquier frasco que ya tengan de otros limpiadores que ya hayan desocupado. Quítenle las etiquetas, pónganle una nueva etiqueta que diga limpiador de cocina y háganse la mezcla, se las recomiendo muchísimo. Limpiador de vidrios. Es muy parecida, la pueden hacer solamente con limón, pero bueno, aquí se sugiere el atomizador igual como este de 250, 100 mililitros de agua destilada, dos cucharadas soperas de vinagre blanco y 10 gotas en total de aceite esencial. Aquí se sugiere cinco gotas de limón, ay, perdón, es que hay un mosquito, cinco gotas de algún cítrico y cinco gotas de algún aceite fresco. Particularmente, si ustedes usan la menta, les va a ayudar también a repeler insectos, ¿ok? Para las personas que viven en zonas muy calientes, les puede funcionar también como para repeler los insectos, que no se acerquen a los vidrios, o sea, y bueno, obviamente las mentas son ventanas, entonces ya no van a pasar. Entonces, lo pueden hacer solamente de limón o lo pueden combinar algún cítrico y menta para que, para los mosquitos. Entonces, bueno, y de verdad los vidrios es que es increíble cómo quedan muchísimo mejor y son, y son cosas naturales. Entonces, bueno, aquí les, les voy a, les voy, me voy a regresar a esta diapositiva porque yo les quiero comentar que yo vivo cerca del bosque en una barranca y al utilizar este tipo de nuevas opciones para la limpieza también nos estamos haciendo responsables no nada más de nuestra salud sino de la salud ecológica. O sea, nosotros pensamos que nuestro gobierno se va a hacer cargo de deshacerse de todos esos, de todos esos químicos que estamos usando. Hace rato les comentaba un químico que se encarga de hacer espuma. Miren las consecuencias, vean esa fotografía que está del lado izquierdo. Esto es el río Atoyac en Puebla. Es un proyecto de una amiga mía que ella se ha dedicado a hacerle ver al gobierno todas estas contaminaciones. O sea, vean, vean la tubería. O sea, si nosotros pensamos que mi casa está limpísima y yo estoy feliz de la vida y no me estoy dando cuenta de que todo lo que yo estoy echando en mi casa que sea tóxico y que sean químicos van a terminar en el río o van a terminar en el mar. Entonces, también nos estamos, es como hacernos consciente de todo nuestro legado, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de todo lo que estamos contribuyendo para la contaminación o para no contaminar, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de eso. Bombas para inodoro. Bueno, estas bombas para inodoro no tienen una idea qué maravilla, yo las amo. Estas bombas ahorita en estos días de la contingencia, la verdad es que la muchacha que nos ayuda, la chica que nos ayuda con el aseo, no ha venido, no ha venido constantemente y estas bombas son una maravilla. Bueno, ya cuando de repente uno o dos días que ya no huele bien el baño, le ponemos una bomba de esas, se la echas y te desentiendes. En el caso de mi, hasta mi marido, pues, o sea, hasta mi marido las usa, algo que me encanta porque muchas veces como que nos dejan esa chamba a nosotras y no, o sea, mi marido ya ve que medio huele feo o que está más o menos y le echa la bomba, la bomba de baño que, pues, obviamente hace burbujitas porque tiene bicarbonato de sodio y huele rico. Entonces, este, yo lo que hago es que las echo, me desentiendo, ya hago mis cosas y, y ya cuando vas nuevamente al baño, antes de pasar al baño que se ve que está como, no, no se ve la espumita pero se ve que, porque después de cierto tiempo como que ya no se ve la espumita del bicarbonato pero se ve como una, como una telita de algo, entonces ya nada más rápido con el cepillo le paso, o sea, de verdad, están buenísimas. Esta es la receta, yo en la fotografía estas últimas bombas de baño las hice con bicarbonato de sodio de Arm & Hammer porque eso es, porque ahorita no he podido ir a las tiendas a donde me siento normalmente pero, por ejemplo, aquí les paso, o sea, tengo aquí la nota de una tienda en donde yo la compro, el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico, compré un kilo de ácido cítrico que me costó 29 pesos y un kilo y medio de bicarbonato de sodio que me costó 58 pesos, o sea, aquí está, no les miento, ahí está, entonces, es muy barato para las personas que de plano dicen, ay, no, qué flojera, y bueno, aquí ven los moldes de silicón, o sea, lo único que tienen que hacer es poner el bicarbonato, poner el ácido cítrico, el vinagre blanco lo mezclan con los aceites esenciales y ese vinagre blanco lo integran a los polvos y al final agregan la cucharada del jabón de castilla, o sea, primero los sólidos o los polvos, después los líquidos y al final el jabón de castilla o el agua y es facilísimo, de verdad, lo hacen en 10 minutos y yo este frasco lo tengo en mi baño, ahí al lado de la taza, en cada baño tengo uno y está buenísimo, de verdad, se los recomiendo muchísimo, está muy práctico y está realmente barato, ahora, para las personas que digan, ay, qué flojera, hacer las bombas y tomarme el tiempo, no tengo tiempo, etcétera, bueno, lo que pueden hacer es, pues cualquier frasco que tengan lo pueden reciclar, de hecho, hay unos de la sal, que si yo también lo tengo, acabo de tirar uno, pero bueno, cualquier frasco, o sea, este le hacen unos hoyitos y aquí ponen el bicarbonato y en este, en uno de estos, nada más que lo, le quitan la valvulita, la, la, pues sí, la que jala el líquido de abajo porque lo que vamos a hacer es voltearlo, así como el pato purific, o sea, lo van a poner alrededor de la taza y aquí ponen el vinagre, el vinagre con los aceites esenciales, entonces, lo que van a hacer así de, no, yo no tengo tiempo de hacer las bombas, no importa, hagan esto, pongan aquí el vinagre blanco, pues sí, pónganle medio frasco y le ponen las gotas del aceite esencial, esto les va a durar muchísimo y lo que van a hacer es primero, rociar bien alrededor de la taza, como, pues como, de donde sale el agua, como arribita y ya después con su salerito que tiene bicarbonato de sodio, se lo esparcen así, lo dejan reposar y ya después le limpian, entonces, bueno, esa es otra opción, a mí me encantan mis, mis, mis bombas de, para el inodoro, quien quiera las puede hacer y chequen bien, les recomiendo que usen como está en la fotografía, los moldes de silicón porque son muy fáciles de sacar ya las, las bombas, entonces, están, están, están súper, yo las amo ya, este, ahorita cuarentena ha sido como mi, mi gran descubrimiento, bueno, para limpiador de pisos, en una cubeta de dos litros de agua, o sea, ponen dos litros de agua, que es lo que se usa más o menos para trapear, ponen media taza de vinagre, una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de jabón líquido, ese jabón líquido puede ser, puede ser el de doterra, puede ser jabón de castilla, pueden hasta ser el de los trastes, que por ser de trastes, tiene un poquito de menos tóxicos, entonces, y al final pueden poner diez gotas de limón o diez gotas, diez gotas de cedro, les pongo estos, estos aceites también para no elevar costos, o sea, normalmente el pinol, pues huele como a pino, y el cedro es una especie de pino, ok, entonces, los aceites esenciales es para dar el aroma, entonces, este también puede ser una excelente opción, es baratísimo, fíjense, un litro de vinagre cuesta quince pesos, entonces, vean, vean más o menos los costos que hay, y son bajos, bueno, ahora nos vamos al cuidado personal, este enjuague bucal, pues yo también lo uso diario, me encanta y cada que se me acaba lo vuelvo a preparar, utilizan medio litro de agua tibia de filtro, este sí, sí o sí, prepárenlo en botella de vidrio, o también una amiga mía lo preparó en un, en un cilindro de esos de aluminio, ahí tiene su cilindro de aluminio al lado de su cepillo de dientes, entonces, aquí sí, como vamos a ingerirlo o está en contacto con nuestra boca, entonces, sí necesitamos que sea de vidrio o metal, entonces, medio litro de agua, una cucharada cafetera de sal, la sal desinflama, las encías y en general desinflama, entonces, es importante, cuatro gotas de hongar, cuatro gotas de melaleuca, una gota de clavo, tres gotas de hierbabuena o de menta, en el caso de las personas que solo tengan kit básico, eliminan la gota de clavo y pueden agregar una más de hongar, pero lo pueden hacer y funciona perfectamente y pues obviamente van a poner menta en lugar de hierbabuena, ok, entonces, este enjuague bucal a mí me ha ayudado muchísimo a ya no tener fueguitos bucales, a mí me salían cada mes, en cada, en cada ciclo menstrual, se me bajaron las defensas y me salían fuegos bucales todos los meses, era una pesadilla, entonces, entre la pasta y el enjuague bucal, bueno, ya soy feliz, ya nunca me salen, es una maravilla. Pasta dental libre de flúor, si bien las muertes por ingestión de flúor son escasas, no son tanto los casos de intoxicación aguda, la intoxicación aguda se produce en dosis bajas bajas y generalmente causa dolor gástrico, náuseas, vómito, dolor de cabeza y mareos. Aquí en el link que les estoy dejando aquí, que nuevamente les repito, la presentación se las voy a pasar ahorita en el chat, hay la explicación de un médico, un médico que habla del flúor y de todo el daño que causa, aquí hay una, hay un dato que les quiero comentar, por ejemplo, hay dentistas que afirman que el flúor que ellos usan y el que está en la pasta de dientes no es dañino porque es muy poco, pero en este caso hay otra rama del médico que afirman que sí es dañino, ¿no? Y justamente en este video verán que fíjense, o sea, algo que daña mucho el flúor es la glándula pineal, la glándula pineal ayuda a la producción de melatonina, la melatonina es una de las hormonas de la felicidad y para el sueño, modula el sueño y también la llaman la glándula de la espiritualidad porque aparentemente la glándula pineal es la que nos conecta con nuestras emociones y nuestra espiritualidad y ¿qué creen que hace el flúor? El flúor calcifica la glándula pineal. Han visto en autopsias que personas con altos niveles de flúor tienen calcificado. ¿Qué significa calcificado? Que se hizo hueso, o sea, que en vez de que sea algo suave se hizo huesito, se calcificó, o sea, está tremendo. Entonces, bueno, la pasta dental de doterra no tiene flúor, es buenísima y la verdad ya aquí como una experiencia personal he ido dos veces al dentista en el que dije, bueno, voy a una limpieza dental para que me digan cómo ando y me regresaron, me mandaron de regreso a mi casa, me dijeron que estaba yo perfecta, o sea que, bueno. Crema humectante, estábamos hablando de la crema sin parabenos, bueno, pues, esta crema humectante de doterra, yo esa es la que uso, de hecho, por aquí la tengo, si la traje, no, no la traje, es que la usé antes de venir. Bueno, la uso con incienso, lavanda, gerano y mirra. Esta es una crema totalmente humectante que también me ayuda con la circulación y con las varices, pero la pueden, la pueden ustedes hacer, si tienen kit básico, pueden nada más tener incienso y lavanda y le pueden agregar hasta melaleuca que es buenísima para la piel, la pueden hacer para estrías, la pueden hacer para varices específicamente, la pueden hacer para muchas cosas, ustedes acérquense a mí o a sus líderes, en los chats lo pueden preguntar y es una opción muy buena. Limpieza facial, en un atomizador de 150 mililitros, van a poner 120 mililitros de agua destilada tibia caliente, 3 a 5 cucharadas soperas de aceite fraccionado de coco, 3 gotas de lavanda, 3 de incienso y 3 de melaleuca, esta mezcla es buenísima para la limpieza, para los barritos, para las adolescentes que quieren, que quieren tener un cutis más terso, más suave y sin barritos, aquí le puse 3 a 5 cucharadas soperas porque depende de qué tan grasosa es su cara, por ejemplo, la mía sí es grasosita, a mí me gusta solo con 3 cucharadas, pero hay personas con la piel muy seca que quizá les convenga ponerle 5 cucharadas y esto funciona igual, el spray lo ponen directamente en un algodón y es para desmaquillarse, para limpiarse la cara o por ejemplo, yo lo que hago es me lavo la cara con mi jabón de doTERRA, el de la línea para la cara y después me limpio con esta, o sea, me doy como una que todavía sale, o sea, sale como susito o no sé si sea la grasita o no sé qué que no quito el jabón, entonces todavía sale, entonces este es buenísimo, aquí les puse la nota, 3 cucharadas para piel grasa, ok, y suero para pestañas, para esas personas que les gusta pegarse las pestañas postizas y todo eso, el pegamento es algo pues muy dañino, digo, las admiro, la verdad que lo hagan y yo sé que la belleza ante todo, pero les presento este suero para pestañas, de verdad, no saben cómo les crecen, digo, no sé, no sé si alcancen a ver, pero yo uso este suero y me han crecido padrísimo, hay veces que hasta me las, como que me las empiezo a recortar porque ya luego hasta se me, ya están como tan larguitas que se me tuercen, bueno, como que se van una encima de la otra y ya es un relajo, entonces hasta las, les hago una cortadita, es buenísimo, nada más que ojo, este suero para pestañas se prepara en un frasquito de los chiquitos, en los viales, de dos mililitros y se lo, se van a poner una gotita y solamente se lo ponen en la orillita, así, o sea, no se lo van a poner así como el rímel desde las, desde la base hasta arriba porque les puede arder el ojo, pónganselo solamente en la orillita de las pestañas y así les funciona, una amiga mía tiene, tiene, tiene una cicatriz en la ceja y también lo empezó a usar en la ceja y le funcionó muy bien, entonces el romero es el que hace el efecto del crecimiento, ok, entonces usen esta mezcla y van a evitar todo ese tipo de, de necesitar de pegarse pestañas postizas para evitar el pegamento y bueno, les, las quiero invitar, como ven esta fue únicamente una plática como de introducción para que sepan, para que tengan detalle, información y sepan que usar los, los limpiadores o cloro o, o sea, es, yo sé que en esta época nos están incitando mucho a usar este tipo de limpiadores, pero hay que ser inteligentes, hay que, hay que ser consumidores inteligentes, o sea, no por tener todo muy desinfectado, nos estamos intoxicando, entonces bueno, esta fue solamente plática, pero no, pero Betty Gutiérrez va a estar dando este taller, ella va a explicar paso a paso cómo hacer estos tres productos, entonces esto es el jueves dentro de dos días a la misma hora, a la misma sala, ahora sí que a la misma hora y en el mismo canal, ella nos va a explicar cómo hacerlo y los beneficios, así es que los invito a que se conecten a esta plática en donde ya nos van a guiar paso a paso cómo hacer los productos, también, bueno, a las personas que se conectaron y que aún no están dentro de la, de nuestra red, comiencen a recibir los beneficios para ustedes, para su familia y para los amigos adquiriendo una membresía de Doterra porque pueden obtener el 25% de descuento y van a tener muchísimos beneficios, algo que tienen que saber es que Doterra, en Doterra pueden comprar lo que quieren cuando quieran, no tienen que consumir cuotas fijas ni mensualmente, si así no lo quieren, ustedes pueden consumir lo que quieren cuando quieren, así es que los invito, acérquense a la persona que los invitó a esta plática para que les diga cómo inscribirse a Doterra. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias por estar en esta plática, me dio mucho gusto que estén aquí y compartir esta información valiosa con ustedes. Hasta luego. Adri, en este momento dejamos de grabar y comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas, por ahí hay unas que ya pasaron, les dimos respuesta, pero empezamos con esa sección. Y les paso la presentación de una vez por aquí en el chat, espérenme un momentito, ¿dónde está el chat? Bueno, no voy a salir.